Se dedican a investigar el comportamiento humano, qué quieren y no quieren los usuarios para ofrecer soluciones digitales a medida. En NTT Data son expertos en innovar y en averiguar qué es lo que va a funcionar en un futuro. Nosotros lo que hacemos es crear experiencias y lo que hacemos es traducir la necesidad de negocio en algo que el cliente pueda consumir a nivel digital. Entonces hacemos un diálogo entre la tecnología, el negocio y las personas. Las personas que quieren consumir, la tecnología hasta dónde puedo llegar y la parte de negocio que quiero decirle a las personas. Entonces, en ese circuito, en esos tres momentos, estamos nosotros para traducir todo esto. Trabajamos en todos los sectores y para todos los sectores y el tipo de investigación que hacemos es conocer y entender cuáles son los modelos de interacción de las personas con la tecnología y, sobre todo, con la tecnología emergente. Es decir, cómo las personas están adoptando la inteligencia artificial, cómo las personas entienden o están o están o están o están trabajando alrededor del diseño inclusivo, entender, bueno, cómo las personas estamos interactuando con las tecnologías emergentes. Y aquí lo hacemos a través de procesos de investigación, de muchas entrevistas, muchas sesiones en conjunto, mucha co-creación, muchas sesiones en las que entendemos y observamos al usuario final para poder entender cómo hace, qué hace, qué piensa, qué tiene en mente. Da Vinci decía que en la naturaleza está absolutamente todo. Entonces, nosotros hemos traducido un poco eso y decir que en las personas está absolutamente toda la información que necesitas para crear activos digitales. Entonces, por eso, en la medida que somos capaces de observar cómo la gente está trabajando con una web o está utilizando el móvil o está comprendiendo algún servicio, sea digital o no, esto nos da muchísimas pistas para poder traducir el pensamiento de las personas en diseño. Hacer esa traducción de tu comportamiento, ese comportamiento, cómo se traduce en un modelo de interacción y cómo ese modelo de interacción se lleva a un producto digital. Ese proceso de observación lo hacemos de manera muy metodológica. Escuchamos al usuario, tenemos muchas conversaciones de corte cualitativo con las personas para entender cuáles son las motivaciones, por qué utiliza la tecnología de según qué manera. Nos gusta mucho entender a la generación Z. En la medida que somos capaces de entender la generación Z, seremos capaces de crear mejor innovación. ¿Por qué? Porque la forma en que una persona ahorra dinero hoy no es la misma que ahorrará dinero en cinco años. Entonces, en los procesos de transformación digital, este viaje es muy interesante. Conocer cómo las personas jóvenes están trabajando con el dinero o con un servicio de seguros o están interactuando con la inteligencia artificial o simplemente que sean conscientes de lo que tienen encima. Vivimos cada día rodeados de inteligencia artificial y no lo sabemos, pero al menos que ser conscientes de hecho o que produce el conocer que estás rodeado de inteligencia artificial. Entender eso nos es de muchísimo valor para poder convertirlo en modelos de interacción en los que tú puedas decir, ah pues mira he encontrado esta web y es fantástica. O la experiencia que he tenido haciendo una transferencia bancaria es fenomenal, me siento segura. La búsqueda constante de la innovación pasa porque las personas cada vez absorben mucho más y adopten tecnología de manera mucho más rápida. Entonces, aquel modelo de interacción que aprendiste a utilizar ya está consumido y para seguir consumiendo más tecnología necesitas pues entender más, evolucionar y lo que lo que antes te parecía muy guay, ahora ya no te parece guay. Entonces, claro, ¿cómo mantienes tú ese nivel de diseño a nivel de aplicación? ¿Cómo mantienes en el tiempo un producto digital que pueda ayudar a una persona a realizar una tarea? Entonces, claro, la mejor manera es innovando, innovando, innovando y cómo innovas. La mejor manera de innovar es escuchar a las personas, sentarte, establecer un diálogo. Innovación va de diálogo, va de comprender, va de entender cómo las personas interactúan con las tecnologías emergentes y a partir de aquí aportarles. Innovación es un diálogo. El esfuerzo que requiere estar en la primera línea de la innovación es el esfuerzo de sentarte y procesar toda la información que estás recibiendo. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas, cada conversación con alguien nos está aportando algo distinto y saber qué hacer con esos activos, eso es lo que lo que hace que la innovación sea potente y eso es lo que hace que estemos pues un paso más allá. ¿Es una presión? Bueno, es una forma de vivir. agua y muchos cambios cómo se mantiene la primera línea de la línea de la línea de la línea de la línea. иллиando la línea cruz. SPARADE TIENGÉ Las personas estamos creando todo el tiempo, estamos generando mucho, mucho, mucho pensamiento y cuando vienen ideas, cuando pasa una sinapsis, dos ideas o dos pensamientos que a priori son inconexos se juntan y te generan una idea. Entonces el proceso creativo que nosotros utilizamos para la creación de productos digitales se basa muchísimo en la investigación. Una primera parte en la que entendemos muy bien a las personas, entendemos los modelos de interacción, por qué utilizan los dispositivos digitales, después entendemos muy bien al negocio, después vamos a la parte creativa, a la conceptualización y después de conceptualizar hacemos las pruebas. Es decir, aquel producto, aquel prototipo, lo volvemos y lo probamos con las personas para ver si en realidad aquella hipótesis que sacamos en la investigación inicial tiene sentido o no. Corregimos y seguimos el proceso de desarrollo de manera muy ágil y ese es el proceso más o menos de desarrollo de un producto digital, donde la parte de investigación y la parte de diseño, la parte creativa tienen un rol muy, muy, muy importante. Lo digital es nuestro ecosistema y ahí tenemos que vivir, pero tenemos que convivir con otras cosas. Es decir, es como un grupo de amigos. Si el grupo de amigos siempre salen los mismos, pues acabarán hablando de lo mismo, sabiendo lo mismo, entonces no habrá influencia externa. Con lo cual lo interesante del diseño es generar diálogo con muchos ámbitos y una de las cosas principales para generar ese diálogo es a través de la inclusividad. Es decir, mientras más personas y más grupos pueda interactuar mejor, porque aprenderé mucho más de todos esos grupos y eso se traducirá al final en el diseño que puedo aplicar y que puedo generar un producto digital que está más cercano a esas personas que luego lo consumen porque los conoceremos. El consumo digital es un arma silenciosa. Cuando tenemos en un móvil, por ejemplo, 5.000 fotos de las cuales 2.000 están repetidas, lo que estamos haciendo es comprar un nuevo móvil en vez de borrar las 2.500 fotos que tengo repetidas. Entonces, claro, nadie se pregunta qué pasa con ese móvil, dónde va. Eso está generando un residuo que algunas marcas lo utilizan y saben de esto y hacen un diseño circular y ya ese residuo se reaprovecha, pero otras no. Entonces, yo como consumidor tengo que ser consciente de todo esto. Si veo muchos vídeos o genero muchas bitcoins, eso está generando un consumo eléctrico. Ergo está generando emisiones de CO2. Entonces, que yo no vea el humito en la tecnología no quiere decir que no se produzcan emisiones a través del uso de la tecnología o que la tecnología en sí misma genere una cierta contaminación ambiental o tenga un impacto ambiental. La tecnología per se tiene un impacto ambiental. Entonces, nosotros lo que buscamos es que de cierta manera tú seas consciente de que eso pasa y que con que el móvil no eche un humito no quiere decir que no contamine o que no genere emisiones, porque todo lo que está alrededor genera. Para revertir esta situación, lo primero que tenemos que hacer es como en todo movimiento ser conscientes. Entonces, ahora estamos en ese primer paso de ser conscientes de que esto pasa. Ser conscientes que el bitcoin genera un consumo eléctrico muy elevado, que el consumo de vídeos muy elevado, pues genera también más electricidad para mantener ese servidor, para que tú puedas ver todo esto. Entonces, claro, todo esto es consumo eléctrico. Si somos conscientes de esto y luego pasamos a una segunda fase donde tengamos unas energías un poco más limpias, entonces podremos tener un consumo mucho más amistoso de todo esto. Entonces, claro, como todo movimiento, lo primero es ser consciente. Es interesante porque en la tecnología hablar de buenos y malos no tiene mucho sentido. Más bien, tiene sentido hablar de si funciona o no funciona según qué tecnología. Lo mismo pasa con los diseños. Puedes decir, este diseño es malo, pero esos son juicios de valor que no te llevan a ningún lado. ¿Este diseño es funcional o no es funcional? ¿Funciona para tu necesidad o no funciona para tu necesidad? Entonces, la inteligencia artificial no es más que... Lo podríamos definir como el exoesqueleto de tu cerebro. Es decir, una extensión de tu capacidad cognitiva que puedes utilizar a tu favor. Todas aquellas tareas que eran repetitivas, que no te aportaban valor o que no estimulaban, entonces las hemos suplido por una inteligencia artificial. Y es fantástico porque entonces el ser humano se centrará o centrará todo su potencial en cosas de mucho más valor, como la creatividad, como la idea, como la creación. En vez de estar etiquetando filas de Excel, pues ese tiempo lo estás invirtiendo en pensar cómo hacer que una máquina etiquete palabritas en un Excel. Entonces, claro, es mucho mejor. Es potenciar la habilidad humana. Eso es la inteligencia artificial, la capacidad de potenciar la habilidad humana. El riesgo siempre es el humano mismo, que es quien crea esta tecnología. Entonces, claro, si nosotros trabajamos la inteligencia artificial de manera ética y de manera consciente, pues el riesgo será disminuido. El riesgo será disminuido. Al final, el riesgo somos nosotros mismos. El riesgo somos nosotros, los creadores, que tenemos que tener un marco ético interesante, un marco ético potente, y generar un diseño que funcione a tu favor y a tu beneficio. Este es el gran reto, de hecho. La inclusividad es el gran reto, porque hemos entendido que la inclusividad es una de las fuentes de inspiración. Hemos entendido que en la medida que somos más abiertos, nosotros podemos y generaremos mejores diseños para todo el mundo. Entonces, esto es un reto de nosotros. Empezar a compartir nuestras ideas o las ideas alrededor del diseño inclusivo, empezar a sentar práctica y ver los beneficios del diseño inclusivo, esto es lo que hará la diferencia. Hemos pasado de entender la accesibilidad, que es crear una cosa muy buena, empezamos pues las webs que fueran accesibles a nivel de código, pues pasamos a cosas mucho más profundas y complejas, mucho más inteligentes, como accesibilidad, luego entramos al lenguaje de género, luego utilizamos imágenes inclusivas. Todo esto tenemos que irlo aplicando y no son más que ventajas trabajar de esta manera. Trabajar un buen lenguaje dentro de una comunicación digital es fundamental. Esto no hace más que enganchar mejor a las personas que utilizan tus productos digitales. Yo espero que la gente esté receptiva. De hecho, nos gustaría. De hecho, cada día hacemos investigaciones para fomentar el uso del diseño inclusivo. Las empresas, yo creo que es un gran valor decir y trabajar la inclusividad. Ya no solo decir, oye, soy inclusivo, porque eso eso molesta mucho. Eso es el famoso greenwashing, ¿no? Estoy lavándome aquí la cara. No, no, no. Si realmente lo haces, no lo dices. Esto se va a notar. Tú vas a ver un cambio. Las personas que consuman tus productos digitales o los que no son digitales tendrán una actitud diferente alrededor de la marca. Los grandes riesgos del diseño inclusivo pasan por utilizarlo como una herramienta de marketing, por utilizarlo como un greenwashing. Ese es realmente el riesgo. Pero si tú como empresa asumes que realmente la integración y la integración de diferentes personas dentro y generar un colectivo inclusivo y rico, esto te da un valor alrededor de la innovación y la creatividad que no es más que una ventaja competitiva. Y no hace falta brandearlo y decirlo yo lo hago porque que se pone la camiseta realmente lo borra casi no. Mejor trabajarlo con humildad, irlo haciendo, compartiendo y concienciando. Insisto, o sea, los grandes movimientos siempre comienzan por una concienciación, por la comunicación. Igual pasa con el cambio climático, igual pasa con el diseño inclusivo. Concienciar, trabajar la conciencia de grupo, hacer que las personas entiendan la importancia de esto y asumirlo. A mí me gustaría que el diseño tuviera mucho más valor del que tiene. Me gustaría que el diseño pudiera permear otros aspectos y que pudiéramos trabajar alrededor de esto. El pensamiento diseñado es algo que funcionará muy bien. Es algo que nosotros venimos haciendo como diseñadores desde hace muchísimo tiempo y creemos que las organizaciones pueden asumir muchas cosas del proceso metodológico que hacemos desde el ámbito del diseño. Y esto, pues yo creo que puede ayudar un montón porque el diseño no es más que centrarte en las personas. Y si te centras en las personas, tendrás mejores productos digitales. Escuchar a las personas, yo creo que es fundamental. A mí me gustaría generar estos retos, como reto me encantaría esto hacerlo mucho más grande, poder llegar a muchas más personas, poder escuchar a muchas a más personas en diferentes ámbitos. ¡Gracias!